muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a space for the unbound episodio número 12 y bueno como sabéis la cosa está complicada seguimos avanzando en busca de raya pero bueno por el camino tuvimos que también ayudar al maestro sensei de karate y lo conseguimos lo conseguimos camino abierto veis que todo el pueblo está zumbadísimo así que nada vamos a seguir hacia el instituto que es donde nos dijeron que seguramente está raya y a ver si ya por fin damos con ella y acabamos con todo esto vale también por él por el camino fuimos descubriendo no que toda la gente todas las chicas con las que hemos ido hablando y que se están ayudando tiene una conexión con con raya vale así que nada vamos a vamos a seguir adelante a ver qué pasa esto no es si hable para esto no creo que hagan nada este bar y bebés para bajar pero aquí está el del supermercado de cuidado estima el festival ha llegado incluso el tío budi se matió budi es verdad ojo esta es la una de las profesoras no a ram que ha pasado a dónde ha sido señorita ni que brand dónde estás brand está buscando a alguien no creo que pueda oírme a ida a ver si hay una aquí no 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 puedo hacer nada realmente mueve tu cuerpo es la hora del festival o poco a poco nos estamos acercando vale ahora no puedo girar por aquí hay cuidado marín a ver qué dices qué ocurre marín el instituto está justo delante vamos es por eso estoy un poco nerviosa que no estoy segura de lo que pasará en el instituto tenemos que estar preparados para cualquier cosa está seguro de que estamos listos para continuar eso es por si me he dejado alguna cosa pero es que la verdad que me quedaba a ver me quedaba lo de completar las palabras pero creo que ya no puedo hacerlo si como bueno me quedan varias colas de coleccionables pero yo ya no sé cuándo lo puede hacer voy a seguir vamos a seguir clientes sigo porque yo creo que el de lo demás lo hemos hecho todo ya el instituto estamos cerca vale a ver aquí habrá un portal o algo no lo vas a estamos delante ya enfrente de donde está todo el jaleo no lo sientes el que en el aire como el frío que se produce en el crepúsculo pero de una manera diferente el aire está lleno de magia algo está pasando raya marín espera un cuidado o a ver qué está pasando aquí no está cayendo del cielo un avión es si si es un avión un pasa pasa what mierda vaya marín ahora no puedo entrar todavía están dentro no no en lugar del impacto las dos estaban aquí no por favor maldición no puedo entrar por aquí que buscar otro camino no la bonita mágica está reaccionando tal vez la explosión creó una fisura tengo que entrar deprisa no hay tiempo que perder vale pero por aquí nada no posible por el otro lado tampoco me dejarán mira aquí hay cosas esta grieta es nueva será del impacto a ver si puedo encontrar herramienta para romper el muro parece que podemos entrar no vale 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 pero aquí se podríamos acabar entrando quizá la varita ha reaccionado vale que sí que sí dejadme mirar un montón por aquí nada aquí es vale bien supongo que aquí encontraremos la palanca no la verdad es que me deja ciego esta luz ah mira que bien vale hay una moto para que no pueda pasar por aquí genial habrá que buscar ah mira el instituto por aquí tampoco podemos pasar seguro está limitado al instituto a ver quién encontramos espera y si encuentro a raya en esta línea temporal sería mucho más fácil verdad ey alguien ha visto a raya creo que está faltando a clase por qué estás buscando a ese bicho raro quieres unirte a su culto y una leche lulu tiene sed de sangre es probable que esta vez la mate de verdad ulu 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 ah tan grave es si hay una persona con la que nunca querría meterme es con lulu oh lo que daría por ver el momento en el que lulu le pone las manos encima hostia cómo pueden hablar así de raya es simplemente horrible por qué la odian tanto aparte de eso supongo que por ahora no la encontraré por aquí en ninguna parte debería encontrar otro camino o en otro momento me dicen algo estas sencillamente solo puedo hablar vamos a mirar en a ver estos por qué hay tanta gente dentro de la clase eric acaba de invitar a salir a una chica y no ha ido bien no sé qué vio eric en ese bicho raro tal vez intentaba gastarle una broma pero pedirle salir a lulu eso sí me lo creería aunque espero que no lo haga para que ella pueda salir contigo quieres decir eso es menos probable o sea que tan difícil es es como que a raya le estaban haciendo un poco eh reconozco ese trozo de papel en la basura otra vez ese formulario ha sido arrugado y karateado con bolígrafo nombre del alumno alguien escribió su nombre aquí pero luego karateó sobre él y todo lo demás hay que empezar a rellenar esto por ahora es totalmente ilegible bueno somos nosotros y raya no parece garabato de fórmula ¿qué es esto? ¿una fórmula? no la reconozco 11 igual a 2E más I ¿no? vale o sí perfecto supongo que me acordaré de esto 11 igual a 2E más I vale vale salimos a ver que por aquí no puedo abrir la caja de herramientas creo que el dichoso candado está roto a veces necesita una palanca para abrirlo ¿qué demonios le está haciendo esta chica rarita? vale ¿veis? una palanca otra vez ahora mismo el festival de Linclan es un completo desastre al menos las cosas se van a arreglar ahora con Lulú al mando vaya bronca le ha pegado a esa rarita joder la cosa liada vamos a mirar por aquí también bueno me había quedado una cosa lo he hecho ¿lo has hecho? ¿dónde la has escondido? en la parte de atrás de la cafetería cerca del carrito de la basura donde debe estar increíble esa rarita nunca encontrará su mochila ahí atrás se va a poner como loca mierda están haciendo la vida imposible a raya yo creo que claro al final algo le hicieron algo le hicieron por eso os dije en su momento que cuando estamos viendo todo lo que está haciendo raya con la gente ya os comenté que joder que como pasa siempre que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos aunque raya parecía muy chunga Lulú esa yo creo que parece tan buena y tan perfecta que algo hay mira la varita reaccionada debe haber una fisura sin abrir cerca joder estamos aquí mezclando fórmula más rara 2K igual a 3N joder aquí se me está liando oye retrocede el jefe está un poco sensible ahora mismo acaba de ser rechazado por una chica no puedo pasar por aquí ah espera y entonces ¿dónde estará la vale? vale quiero investigar todo aún ya tenemos abierto el portal pero me gustaría verlo todo antes mira la librería la biblioteca ahí estaban los libros de siempre ¿no? supongo o no el instituto está a punto de terminar se acabaron las reuniones del club del senderismo lo sé ¿verdad? y tampoco conseguí echarme novia alguien con quien poder ver una peli acurrucado en un cuarto oscuro comiendo caramelos joder pues ellos dos el objetivo del instituto es el sueño la cita ideal de la adolescencia mi corazón está palpitando el mío también hagámoslo ¿eh? veamos una peli juntos ¿quieres decir con el resto del club? no tonto ¿de veras tengo que decirlo? te estoy invitando a salir una cita para ir al cine nosotros dos solos eso eso y hay algo ¿eh? hay un trozo de papel en la parte superior de esta taquilla pone propiedad de Niken es el famoso armario de objetos confiscados hay un candado pero ¿cuál es la combinación? ¡buah tío! ¡buah! ¡buah! bueno hay que seguir investigando madre mía atlas mundiales pero alguien puso una nota con una tinta azul todos estos países para visitar pero lo único que quiero es explorar nuestro futuro juntos ella y el portálogo tiene este libro ilustrado cuando era niño será una patata que habla después no puede comer patatas una primera acción de atrápame y te azotaré bueno sigo sin acabar de pillar muchos números tenía esa combinación ¿eh? oye ¿has visto la notificación que ha puesto la profesora de matemáticas en el tablón de anuncios? habla como si aún estuviéramos en la guardería es tan odiosa intento preguntarme cosas sobre mi casa y mi familia como si no fuera de una circunvencia oye eso es cosa tuya nunca hagas nada inusual delante de ese bicho raro ya te lo dije nada de lo que dice tiene sentido totalmente alejada de la realidad tío la última real de los profesores me ha dejado muy tocado te confiscaron mi palanca esa maldita profesora de mates me la quitó delante de mis narices lo más seguro es que esté en armario de la biblioteca ¿ves? necesito ¿eh? me dio un sermón durante horas todo porque esa chica me vio con ella y se chivó oye eso es cosa tuya tío nunca hagas nada inusual es lo mismo ¿no? o sea todos consideran que era una chivata raya ¿no? ¿qué decías con la palanca? iba a asaltar ese instituto de formación profesional norte con los chicos ahora va a ser que me cobardee vale está jodida la cosa por aquí se puede seguir vale esto es lo de la mochila vale el examen el examen de recuperación de mates fue muy difícil pero escucha esto vi a esa chica rara haciendo también me gustaría saber qué ha ocurrido es la estudiante favorita de la profesora de matemáticas ¿verdad? ¿crees que ha estado haciendo trampa para ser mejor de clase todo este tiempo? como si pudieras juzgarla colega quien no hace trampas hoy en día mira todo lo que hay en el cubo de basura vaya que es útil esperemos que los profesores no lo vean si el cubo de basura lo repiten todo el rato tío a ver siempre se pone todo muy tenso por aquí cuando se acerca un festival no veo que pueda hacer nada a ver aquí si hay algo es que no y otra vez la marin no a la mochila eh ma la mochila he tirado el contenido de esta mochila por todas partes ¿quién podría ser tan despiadado como para hacer esto? oh mira otra vez n igual a 4 espera esto pertenece a mochila esa mochila está muy sucia y da pena mirarla nombre de la etiqueta esta es la mochila de raya raya nunca me dijo que la acosaban me pregunto que otra escuela en su vida no sabré quiero saberlo todo me gustaría que ella me lo contase se pone intenso el tema papel arrugado ¿qué es esto? una fórmula n igual a 4 el problema es que tengo que acordar de todas tío voy a apuntarme como voy a tener que hacer un blog de notas venga que este juego te obliga a ir a hacer promulitas a ver n igual a 4 ¿vale? venga perfecto habrá que recopilar todas las que he encontrado salimos vale ¿qué más había de fórmulas? a ver porque necesito la palanca ah bueno y aún me falta mirar el espacio-tiempo voy a apuntarlo todo tablón de anuncios cuidado que no me había fijado mis queridos alumnos niños no olvidéis entregar vuestras tareas de mates para obtener créditos extra las mejores notas podrán obtener una estrella de oro firmado profesor Aniken vale vamos a cruzar el portal a ver si consigo alguna información más porque ya os digo no vamos a ver vamos a ir ahí y luego había con la palanca puedo hacer dos cosas luego vale vamos allá a ver aquí ¿qué pasa ahora? hostia que fórmula más rara joder otra fórmula tío 3-3N tío a ver 3-3N igual a menos y yo soy de mates no soy de mates ya lo digo ahora vale pues no más he tenido que mirar vídeo porque me está volviendo loco de las fórmulas a mí no me dice nada y he mirado un vídeo para saber la combinación porque es que si no yo no lo resuelvo de verdad soy de letras puras entonces he visto un vídeo en el que sale tampoco lo explica lo pone y tampoco lo he visto que lo explique lo ha puesto directamente así que voy a hacer lo mismo que sería esto 4-9-6-1-4 vale a ver si funciona en principio este es el que he visto yo 4-9-6-1-4 bien está abierta vale pues no me digáis cómo pero sí la hemos abierto vale vaya aquí hay un montón de cosas raras ¿qué demonios es esto? bien aquí está la palanca podría necesitarla para derribar el muro con la palanca antes vamos a mirar que aquí había el chico este que no podía abrir la caja vamos a ver qué esconde la caja esta que había por aquí ya os digo lo del número para mí totalmente imposible descifrarlo si no si no hubiera hecho esto vamos a abrir la caja oye qué bien gracias amigo eh no no necesito esto hostia vale vale o sea que igualmente hacía falta ¿dónde está ese maldito destornillador? todo está desordenado no puedo al menos poner todo en su sitio vale pues lo cambiamos por un martillo correcto ya tenemos ahora el martillo para el muro en el otro espacio-tiempo a ver vámonos pues poder pues ya te digo yo lo lo del cálculo matemático ese me ha dejado rotísimo bien nos volvemos a ese momento en el que está todo destrozado y ahora en teoría podremos entrar al instituto con eh uy ah mierda así tardaré días en atravesarla ¿a vez hay alguna forma de hacer que el muro se grite con más con el tiempo? claro vale tenemos que volver a cambiar volver al instituto y romperlo desde este desde esta época supongo yo ¿eh? y al mes lo que me sorprende es que la gran mayoría de puzles son muy sencillos o relativamente sencillos y en cambio luego te pegan uno de esto de de estas fórmulas que dice bueno aquí se les ha ido la castaña por completo vamos a probar por aquí ¿no? vale sigue en pie pero he hecho un buen avance quizá el muro se derrume con el paso del tiempo ya no tengo ¿eh? hay algo ah vale si es la mochila eh vale o sea bien parece que ahora si ¿no? pues vamos allá a ver si ahora sí que hemos ya cambiado el tiempo intento atajar también lo que claro hay tantos espacios tiempo diferentes que hay como hablando aquí que hay como multiverso ¿no? porque realmente de mil variables posibles bien vamos a viajar y ahora en teoría lo que diré es que aquí el muro ya estará roto ¿no? vamos allá a ver si es verdad sí claro está roto bien justo lo que pensaba los militares evidentes como para que el accidente de avión hiciera que colapsara ahora que por fin estoy dentro tengo que encontrar a Raya y a Mari ¿dónde pueden estar? bien ay que putadón porque es que al final fijaros que me da rabia tío que me han quedado muchas cosas por hacer y lo de la palabra que rabia tío y de aquí me han quedado un montón que es que claro no sé si es que algún día podré hacerlo esto tú no eres así Raya no está bien esta voz es Marin está hablando con Raya deben estar bien Marin Raya ¿dónde estáis? no contestan debo encontrarlas no hay nada por aquí esto no tiene nada que ver contigo esa es la voz de Raya todo tiene que ver conmigo escucha Raya no tiene que responder ante ti después de lo que has hecho piensa quién es esa es la voz de un chico ¿quién es? tengo que acercarme más ¿quién es este? oh un estudiante a estas horas ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás todavía aquí y estabas castigado? no lo había visto señor el instituto ha sido destruido ¿está usted bien? ¿por qué no ha evacuado? debería salir de aquí ¿de qué demonios estás hablando? ¿te has fumado algo chico? ¿cómo te llamas? te voy a hacer un informe oye Atma señor me conoce Atma definitivamente has fumado algo Atma está ahí mira me cago en ostras ¿qué? ¿qué demonios? ¿quién? ¿quién eres tú? este estudiante es una manzana podrida un alborotador bien deshazte de él hostia que saca la porra cuidado me cago guarda de seguridad la de liadas que hemos hecho por favor deténgase me encanta este momento compate Pokémon tío te lo juro claro que le conozco soy el verdadero Atma ¿de qué estás hablando chico? sé que está confidido ¿puedo explicarlo? no no esto está mal maldito mocoso toma esto ¿no? hostia vale uff ¿qué? ¿qué me ha pasado? si acuérdame ahora soy Atma Atma no conozco ningún Atma ¿qué? claro que me conoce por favor déjeme pasar esto es importante tengo que tengo que deshacerme de ti vaya lo hemos matado no tenía otra opción tengo que encontrar a Ryan tal vez estén en el patio podríamos ir por aquí ¿no? vale es que tengo que ir por aquí lo siento amigo bien hombre por fin por favor no tomes como rehen a toda la ciudad cuando yo soy a quien quieres no te hagas ilusiones chica ¿qué valor podrías tener a ojos de raya? es suficiente cariño está loca perdida ya raya Marin está flipando míralo es el link oscuro es el Atma oscuro pensaba que te habías ido por eso hice otro tú ¿qué? ¿otro yo? estaba destrozada no tenía otra opción pero ahora podemos estar juntos tú también quieres eso ¿verdad? ¿de qué estás hablando raya? ese no soy yo ¿qué te ha pasado? Atma no hagas esto más complicado no te preocupes siéntate y ya está haré que todo mejore de nuevo solo tengo que liquidar este estorbo raya yo siento haber dudado de ti raya por favor por favor dime cómo hacer esto bien es demasiado tarde la maquinaria ya está en movimiento el final llegará pronto no por favor no pueden las cosas volver a ser como antes como los viejos tiempos escribiendo historias juntas podemos volver a estar así ah mi mejor amiga no escucharía mi mejor amiga las cosas que le digo y una sola palabra de las que he dicho te ha llegado no tienes fe en mí nunca la tuviste solo soy un bicho raro para ti igual que para todos los demás siento lo entiendo deja que te lo compense cállate eres un pedazo de mí pasado que no quiero volver a ver nunca no digas eso hombre podemos hablar de esto haré las cosas bien cualquier cosa que quieras que diga la haré solo dime cómo quieres que sea la historia historia cómo te atres a decir eso todo lo que digo y hago toda mi vida es solo una fantasía infantil para ti ay dios no quiero decir sí claro es lo que yo pensaba ay dios otra debería haberte silenciado desde el principio adiós marín cuidado desaparece oh hostia a ver la que hemos liado puede ser buenísima la que hemos liado ahora esto es yo estaba neutralizando el ataque de raya con la varita mágica y abrió una fisura accidentalmente qué línea temporal es esta ves y quiero dibujar en la gran estrella azul así aquí porque por cierto tengo que irme te vas a dónde a mi club de dibujo te acuerdas así ahora tienes eso yo también estoy haciendo grandes progresos en clase tengo una idea nueva para un nuevo cómic completamente original vale entonces yo también estoy escribiendo algo algo nuevo podemos trabajar juntas con eso de qué trata yo prefiero trabajar en eso con mi amigo yo soy tu amiga no quiero decir no quiero decir Atma sigues hablando de ese Atma Atma esto Atma lo otro él es el único que puede escuchar tus nuevas historias de todas formas quién es él qué aspecto tiene a qué dedica el tiempo libre puedo conocerlo no no puedes por qué no yo ya sabes no estamos haciendo un poco mayores para tener amigos imaginarios hostia qué solo digo que siempre estás hablando de él pero no lo he visto ni una vez así que pensé no siempre tengo que enseñártelo todo marín ay pero pero soy tu mejor amiga Atma es mi mejor amigo vale rompió el corazón eh la nirmala o sea raya qué hace el que yo no pueda hacer qué le hace especial cállate simplemente vete a hacer tus dibujos en tu estúpido club te gusta más eso que estar conmigo espera yo no oye espera no te vayas por qué por qué dices eso yo soy eres mi mejor amiga que he hecho mal por qué por qué me odias por favor lo siento vaya pues ahora se ha liado bien pobre marín a ver puedo salir no no puedo salir voy a ver si le ayudo a ver si nos revela algo un poco ya ya tocaría este es el corazón de marín estaba pensando el color apagado es muy monótono es la varita mágica después de todo tienes razón debería ser brillante como de oro de oro sí vale ella le ayudó con sus libros y con sus historias lo has dicho antes está bien las grandes mentes piensan igual somos tan parecidas qué bonito bueno no soy tan rara como tú que no es nada claro se agarraría todos los decían que era rarita pero ella pero marín no le hacía el vacío marín el club va a empezar ah vale ya voy pero en algunas cosas sí que se que se iba aunque no por eso no quería ser amiga de raya a ver hostia cuatro puertas a ver vale esa es la puerta que la transportó a esa isla tengo que seguir a marín vale qué bonito a ver y así vamos descubriendo lo que hacían a raya vamos veamos qué hay en esta mochila a ver un dibujo extraño un dibujo extraño y sí otro dibujo extraño alguna vez es algo normal para eh mirad este se parece a eric eh oh estáis saliendo eh eric está saliendo con la rarita no no lo estoy quién querría estar con una chica como tú eres un bicho raro qué es esta cosa rara del pelo lo has hecho tú la marita mágica eh es de mi amiga devuélvemela mentirosa quién quiere ser amiga de un bicho raro como tú para ayuda me marina ayúdame vale voy entendiendo voy entendiendo marín eh nunca la defendió a ver hostia pues no sé es por la última ¿no? supongo oh pues no la he liado eh estoy aquí otra vez supongo que eso es lo que pasa cuando elijo el camino equivocado tengo que seguir a marín sí eso lo tengo claro vale el problema es ¿cuál es el siguiente? a ver ¿y el último? el último no lo he probado eh pero es el único que me queda vale ahora a ver ¿dónde está? dijo que nos encontraríamos aquí pero espero que traiga la historia me pregunto como o cosa inútil tía corriendo por la ciudad a mis espaldas cuando se supone que debería estar estudiando tengo a los prestamistas detrás de mí por culpa de tus estudios y ni siquiera puedes aprobar como una chica normal este es el agradecimiento que recibo una niña rara y una esposa inútil lo siento cállate te di la vida chica lo siento lo siento mucho bien hostia espérate esto se lía ¿y ahora qué? tengo que volver para atrás pero no sé dónde hostia qué cabrones oh qué suerte he tenido tío pero no me voy a acordar tengo que apuntármelo risas ahora vamos a destrozar su libro hay un espacio vacío aquí debería escribir algo qué tal muérete rarita es demasiado no no es como si la empujamos por las escaleras ni nada de eso en realidad no es una mala idea mira he encontrado otro de sus dibujos qué es eso qué asco cógelo rápido va a flipar bueno quizás marín hizo una de las peores cosas que se pueden hacer que es no apoyar a su amiga y darle la espalda cuando no defenderla o estar a su lado hacer la vista mirar para otro lado pero la verdad es que Raya tuvo una vida muy dura muy dura vale vamos a vamos a apuntarme esto porque si no estoy jodido vamos a usar el block otra vez mi fabuloso block y vamos a ir apuntando justo el último me cago en todo a ver 3 2 1 2 3 4 5 5 era vale por si acaso lo guardo es marín y alguien más pues como era ella tío a ver veo que todavía no has rellenado el formulario de asesoramiento para el futuro que tal una carrera de arte o literatura siempre has sido creativa temes temes que la gente te juzgue no te preocupes yo elegí la escuela de arte y a nadie le importó en absoluto más importante hacer algo que te interese es tu vida después de todo para ti es fácil decirlo sabes que esa gente te trata de forma diferente a como me tratan a mí lo haces tú y la gente lo deja pasar o incluso te felicita si yo lo hiciera me llamarían rarita de verdad que no lo ves no lo ves o no quieres supongo como siempre no yo no para llamar pero oye sé que te encanta contar historias de hacer arte recuerdas cuando escribíamos todo eso en nuestro campamento base estabas como loca por ello parecías feliz si es tu sueño deberías luchar por él basta sigues hablando como si no hubiera intentado luchar por ello no soy Nirmala no puedo hacerlo ay ves como era ella espera de que estás hablando tú eres Nirmala o Marín yo no lo entenderías Atma es el único que realmente me entiende otra vez ese Atma porque sigues hablando de él como si fuera una persona real porque es real fui a buscarlo porque siempre hablas mucho de él pero no lo encontré en ninguna parte eso es porque ahora no está por aquí busqué en los archivos en los registros de la ciudad en la guía telefónica e incluso en los periódicos de los últimos 10 años cállate no hay mención de un Atma en ninguna parte él no es real tienes que seguir adelante nos estamos haciendo demasiado mayores para amigos imaginarios tío se ha cabreado tú no lo entiendes lo siento no lo sientas soy tu mejor amiga que he hecho mal ¿por qué? vale pues ya está tenemos a a Marín también y hemos descubierto Marín era la mejor amiga de Raya pero no la apoyó el caracol se obsesionó tanto con difundir su magia que dejó a la del sur sola en lo más profundo y escuro del océano habla de ella directamente cada página habla de uno de ellos y habla hasta de Marín claro el caracol pues esconde ¿qué nos muestra esta vez la historia? toma ya hey Marín oh 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 se viene desaparición ni un paso más ni hermana para es tan triste que nos hayamos distanciado espera estábamos tan unidas entonces si hubiéramos podido decir lo que pensamos y ser más honestas con nuestros sentimientos no importa Marín siempre estuvo muy dispuesta a ayudar y ahora puede hacerlo ella puede ayudar a traer el final oh no no por favor no porque estás convirtiendo a todos en monstruos nosotros no los estamos cambiando en lo más mínimo porque ya son así realmente que es tan gracioso no tienes ni idea verdad chico no los estamos convirtiendo en monstruos solo estamos revelando sus verdaderas formas correcto claro sus verdaderas formas así que Eric Marín Lulu son todos monstruos y una mierda esta no es Marín ya no lo es esta es la percepción que Raya tiene de Marín retorcida por la ira y los celos su profundo rencor hace que esta sea la forma en que ella los ve para ella son así realmente todo esto es obra de Raya en cierto modo hicimos todo esto para salvar a Raya no ves que cada día se debilita más es cierto su constante negatividad la está perjudicando ella encierra este odio y lo oculta en un bonito envoltorio en esta ilusión que todos llaman su mundo y si ella sigue usando toda su energía en hacerlo su vida estará en peligro ¿lo dices en serio? mierda tenemos que hacer algo Raya tiene que ser capaz de afrontar las cosas que se ha guardado dentro todo este tiempo cállate desaparecía Raya no puedes seguir aquí más tiempo muchacho espera ¿qué debo hacer? vete ala nos ha vuelto a mandar a la mierda perfecto cuidado eh otra que se ha borrado de la memoria ¿no? caracol Raya por favor quiero entender tu fantasía cállate escribe más historias ¿qué se necesita para que dejes de hablar? como en los viejos tiempos deja de hablar de una vez cállate 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 no te necesito estamos jodidos Raya no no lo hagas no interrumpas ¿no ves que está sufriendo? estamos aquí para sentir su dolor para estar con ella no como los otros que simplemente se levantaron y se fueron como pensaba todos se han ido desaparecen como siempre hacen pa pues ala me haces el avión aquí en medio tío que fuerte oh ya está se ha quedado sin energía ¿no? Raya mierda por suerte sigue respirando esta vez te ayudaré Raya cuidado hola señor coescritor hacía tiempo que no te veía no sé siento no haber estado por aquí últimamente no pasa nada por fin tienes un trabajo a media jornada me alegro es real ¿no Atma? bueno ¿y qué hay de ti? ¿cómo va tu historia? bueno está es un secreto ah pero ¿qué actitud es esa? es tarde y parece que va a llover vamos déjame acompañarte a casa no quiero ir a casa allí todo está tan vacío y sin vida no puedo escribir ni dibujar nada ¿ha pasado algo en casa? ha pasado de todo quiero ser como tú Atma quiero escaparme de casa Atma ayúdame a ser como tú ¿como yo? podría ser independiente vivir en las afueras del pueblo ser libre ¿y qué comerías? puedo coberme la hierba y beberme su rocío un dos por uno un dos por uno la peor idea que he oído nunca ah venga ya podríamos ser vecinos escribir historias todos los días mi hermana sé que sientes muchas emociones ahora mismo pero es mejor esperar a que arrecie la tormenta hasta que puedas ver con claridad no te preocupes en la tormenta encontrarás tu amanecer solo intentas liberarte de mi verdad como todos los demás no valgo para nada siento que pienses eso pero no es verdad yo también me escapé de casa vine a vivir aquí no me importaba a dónde ir solo quería estar en algún lugar que no fuese mi pueblo natal entonces llegué aquí no tengo a nadie más con quien contar he perdido contacto con todos mis amigos y familiares todo porque tenía esa gran idea de perseguir mi sueño como escritor eso mola mucho pero la realidad no mola tanto como piensas tengo que trabajar duro solo para sobrevivir y no tengo tiempo ni energía para ser creativo casi me di por vencido pero entonces te conocí a ti tu espíritu tus preocupaciones todo parece volver a ser divertido y tienes una gran historia tan sincera y conmovedora haces que quiera volver a escribir más que eso me salvaste la vida ¿lo hice? y ni siquiera te diste cuenta no sé si puedo solucionar los problemas que tienes en casa pero puedo ayudarte a escribir sé que la historia de la princesa de la estrella es importante para ti así que ¿por qué no trabajamos juntos para terminarla? ¿de verdad? ¿lo dices en serio? claro, te lo prometo gracias ¿y ahora volverás a casa? ¿lo harás por mí? va, está bien pero podemos quedarnos un poco más al menos hasta que se ponga el sol es difícil negociar contigo señorita coescritora terminaremos la historia princesa de las estrellas cueste lo que cueste ¿verdad Atma? por supuesto te lo he prometido con mi vida ay amigo y ahí se rompió todo Atma es inútil ahí se rompió todo tío no pudieron acabarlo porque él se ahogó joder tío voy, voy a por ti no, Atma no tenemos una historia que terminar no me abandones estoy sola otra vez ese sueño esta vez parecía tan real Nirmala esta parece la sala de la inversión espacial de Nirmala en mi sueño pero esta vez las flores están marchitas puede que no sea un sueño busquemos a Raya tiene que estar por aquí en alguna parte vale pues buscaremos a Raya Nirmala como queráis llamarla es el mismo personaje ya lo hemos descubierto Atma es real es real pero solo la conocía lo conocía Nirmala aunque los demás bueno aunque Marin creyera que no existía ella está pasando por una depresión muy bestia le fastidaban en casa en el colegio su amiga su única amiga también le daba la espalda siempre competía con Lulu y el único apoyo que tenía para seguir con sus sus ideas era Atma pero por lo que sea Atma cuando caía al agua yo entiendo que ahí pues se ahoga y no puede acabar ayudándola a escribir ese libro y eso lo lleva muy adentro Raya así que nada vamos a ver en el próximo episodio a ver cómo sigue a ver no creo que le quede ya mucho a esa historia está bastante ya desmigada pero bueno vamos a verlo lo veremos en el próximo episodio así que nos vemos muy pronto y adiós Chau 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 Chau